Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escena de sexo ni violencia. Se recomienda a la compañía de padres o adultos responsables. Televidentes de CNC Noticias, Vallidupar. Bienvenidos a esta nueva emisión que generamos desde la capital del Cesar. A continuación los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas. Tanto aquí en Vallidupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Vallidupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. En total tranquilidad se realiza el reconteo de votos en Vallidupar. Los detalles a continuación. El recuento de votos que se registra en el auditorio Paisaje de Sol en el Colegio Inspecán en Vallidupar transcurre en completa normalidad. Al proceso asisten los abogados de las campañas de Ernesto Orozco y Melio Castro, alcalde electo y delegados de la Registraduría, con el fin de verificar los resultados de la reciente contienda electoral. Se prevé que este proceso se llevará a cabo hasta el jueves o viernes de esta semana, donde se conocerán los verdaderos resultados por parte de la Registraduría del Estado Civil. Simpatizantes de la campaña de Ernesto Orozco se conglomeraron en la parte exterior de la sede educativa y amenazaron con realizar manifestaciones debido a los resultados del excandidato de la coalición portiva Yidupar por las supuestas irregularidades presentadas en los formularios E14 disponibles en la página web de la Registraduría. Se conoció que hasta el momento no se han encontrado irregularidades en las mesas hasta hoy escrutadas. Más sin embargo, algunos seguidores de Orozco Durán, quien no ha aceptado la curul en el Consejo Municipal, manifiestan que hubo fraude electoral. Orozco Durán, quien no ha aceptado la curul en el Consejo Municipal, El candidato a la alcaldía del municipio de Pueblo Bello, Saúl Mindiola, denunció que hubo fraude electoral en ese municipio. Otro de los municipios del Departamento del Cesar donde se realiza el recuento de votos es en Pueblo Bello. La comunidad, en su mayoría indígenas aroacos, mostraron su inconformidad por los resultados de las elecciones a la alcaldía de dicha región. Cabe anotar que en días previos a las elecciones territoriales, la misión Observación Electoral anunció que en Bello Dupar y Pueblo Bello concurren factores de riesgo por violencia y por factores indicativos de fraude electoral. Saúl Mindiola aspiró a la alcaldía por el movimiento Amor a Pueblo Bello, obteniendo una votación del 47.62%. Mientras que Danilo Duque, alcalde electo, representante de la coalición del Partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal y Cambio Radical, consiguió el 49.68% de la votación. Es de anotar que en el transcurso de la jornada en dicha población hubo fallas en el fluido eléctrico, lo que ocasionó desórdenes en algunos puestos de votación. El movimiento social y político Todos Somos Pueblo Bello denuncia ante la opinión pública el latente fraude electoral que se viene presentando en la actual contienda electoral para la elección de las autoridades locales en el municipio de Pueblo Bello. Para la opinión pública y las instituciones de control, es claro que en el municipio de Pueblo Bello, en esta oportunidad queremos dejar constancia de lo que ha sido el accionar de la maquinaria corrupta y delincuencial que tiene aún sin claridad al pueblo que eligió el pasado domingo. Primero, la falta de garantías en el trabajo de los diferentes testigos, violando sus derechos conmovedores del proceso. Por ejemplo, en el corregimiento de la onda, la delegada de la Registraduría, Angie Sánchez, afirmaba que no se permitiría tomar ningún registro fotográfico aún después de las 4 de la tarde, y sin causa alguna retiró a una de las testigos del puesto de votación. En el corregimiento de la onda, nosotros de la parte de arriba, bajamos a las 7 y ya estuvimos aquí. Y resulta que nos tocó esperar hasta las 9 de la mañana para que pudieran abrir donde iban a ser las votaciones. Entonces son cosas que de verdad que no entendemos, no sé por qué pasa estos casos. Y otro de los inconvenientes que tuvimos era con la delegada de la Registraduría Nacional. Resulta y pasa lo siguiente, que aquí hay gente que tiene 30 años, 20 o 35, 30 años, que tienen discapacidad de los ojos, tienen discapacidad de, digamos, un poco la mente. Entonces nosotros le buscamos menores de edad para que le ayudara. Pero la delegada en un instante nos dijo que eso no se podía, que eso no estaba legalizado. Segundo, manipulación del material electoral. En la onda, una de las bolsas llegó rota y tapada con cinta en la parte de abajo. En ese mismo puesto, uno de los E14 fue manipulado a favor del candidato Danilo Duque, tal como se evidencia en las fotos anexas. Tercero, alteración del orden público. Durante la jornada de conteo de escrutinios, en la cabecera municipal, justo al lado del puesto de votación, en la casa del señor Albert Sequeda, se escucharon varios disparos, desencadenando indignación en la gente que se encontraba en el sitio. Esta situación hizo que se perdiera evidentemente el control y vigilancia del preconteo y que generara incertidumbre en los resultados de este puesto de votación, por lo que se solicitó revisión y reconteo voto a voto de las mesas ubicadas en este punto de votación. Cuarto, intento de saboteo. Cerca de las seis de la tarde, el fluido eléctrico solo del puesto de votación fue cortado, ocasionando la indignación de las más de mil personas que se encontraban esperando el resultado de las votaciones y nuevamente generó incertidumbre en los resultados de este puesto de votación, por lo que se solicita revisión y reconteo voto a voto de las mesas ubicadas en la cabecera municipal. Quinto, demora del material electoral en algunos de los corregimientos. La demora del conteo de votos y la llegada de los mismos al punto de votación en la cabecera municipal, cerca de la medianoche llegaron los últimos resultados. Nosotros estamos viendo la congestión, no entendemos del porqué, porque aquí hay tres mesas, antes había dos mesas y esto se habilitaba más rápido, pero esta vez hay tres mesas y es donde tenemos claro que eso se podría viabilizar más rápido, pero no sé si los jurados o los testigos no estarán capacitados en ese sentido, no se habilitan como nosotros lo esperamos. Un hombre de 43 años fue asesinado en zona rural del municipio de El Paso. Como John Jairo Tapia Serrera de 43 años de edad fue identificado el hombre hallado muerto en una finca ubicada en jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, vereda no hay como Dios. Al sitio llegaron uniformados de la policía que llevaron el cadáver a la morgue de medicina legal. El cuerpo de acuerdo a lo manifestado por las autoridades fue hallado por algunos allegados y policías que se encontraban buscándolo debido a que éste no volvió a su vivienda. Se conoció que Tapia Serrera salió de cacerías ayer en horas de la mañana desde su casa ubicada en el barrio Yocupe de El Paso pero no regresó jamás, por lo que sus familiares iniciaron su búsqueda, siendo encontrado hoy prácticamente decapitado por un malletazo que le propinaron en el cuello. El caso fue reportado a la policía que se desplazó al sitio a realizar el levantamiento del cadáver que fue llevado a la morgue de medicina legal. La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata develó el afiche de la versión 53 del Festival Vallenato en homenaje a Jorge Oñate. Fue develado el afiche promocional del 53 Festival de la Leyenda Vallenata que se realizará del 29 de abril al 2 de mayo del 2020 en homenaje a Jorge Oñate, la leyenda y en reconocimiento a Rosendo Romero. Qué lindo el afiche y realmente pues la expresión mía, felicito a la niña que hizo este afiche, realmente pues está la expresión mía, sobre todo como me ha visto la gente cantando con el micrófono y la expresión exacta. Realmente pues creo que nos debemos sentir orgullosos porque ella, la que hizo el afiche, es de aquí también de nosotros, de Valle de Upar. Me parece que incluir también a Rosendo fue una cuestión muy bonita. Todas estas cosas le gusta al público. Soy yo el homenajeado y él es el que se le va a hacer la... le va a hacer Rosendo, se le va a dar el reconocimiento. Realmente pues es importante dos figuras, él en su poesía y yo en mi canto, contento, contento con lo del afiche, muy lindo, muy bonito. Y sé que va a vender mucho este afiche, va a atraer a gente porque realmente es algo espontáneo de Melisa la que hizo el afiche, algo muy lindo, bonito, hermoso, muy hermoso, contento, contento. La obra Los Tiempos Dorados del Vallenato de Melisa Martínez fue la ganadora de la convocatoria en el que participaron 33 personas para el nuevo afiche promocional del 53 Festival de la Leyenda Vallenata. Su trayecto me basé en el tono dorado. Yo titulé la obra Los Tiempos Dorados del Vallenato. Primero por la elegancia musical de estos dos, por los aportes y las representaciones literarias de las que hablaba el maestro Rosendo, también de lo grande del maestro Oñate. También me basé en los galardones que estos han recibido a lo largo de su trayectoria. Y más que nada eso, el dorado para resaltar de pronto esa trayectoria y esa elegancia que ellos tienen. Los jurados José Luis Molina, Jaime Torres y Jorge Luis Serrano fueron los encargados de escoger entre los trabajos enviados. Y en la fotografía aparezco yo con mi guitarra encima, pensando tal vez en qué metáfora voy a utilizar, o qué verso viene, qué melodía. Es el estado pensante del compositor cuando está en proceso de inspiración. Entonces yo creo que estamos, visualmente estamos representados a simple vista. Se puede interpretar que el intérprete es Jorge Oñate y el compositor soy yo. Y eso me parece muy acertado. Además el color dorado no solamente remite a la época dorada de la música vallenata, sino a la misma historia. Ese dorado medio sepia te remite a la misma historia de la música vallenata. Y aparte de eso, el logo de la fundación también resalta muy bacano, porque es un contraste, el color ese rojo con el dorado, un contraste bien bacano. Entonces yo creo que es acertado el afiche. Para mí me gusta mucho, yo lo voy a tener enmarcado en mi casa. El alcalde electo del municipio de Codazzi, Omar Benjumea, dio un parte de tranquilidad teniendo en cuenta el reconteo de votos en ese municipio. Aunque se desarrollan los escrutinios en el megacolegio de Codazzi, está confirmado el resultado del último boletín que dio como alcalde electo a Omar Benjumea. El abogado de la campaña, el doctor Javier Montaño, afirmó a CNC Noticias Debo manifestar que personas irresponsables y páginas falsas se han venido manifestando al pueblo de Codazzi diciendo que el doctor Omar Benjumea había perdido la contienda electoral y que eventualmente el doctor Hernán Vaquero lo había pasado en votos. Cosa totalmente falsa. Yo soy uno de los abogados que conforman el equipo jurídico del médico Omar Benjumea y estamos en el conteo de los escrutinios en el Colegio Nacional como le emana la ley buscando garantías para los actores del proceso electoral pero debo manifestar con todo respeto que el médico Omar Benjumea es el actual alcalde electo de Codazzi y el médico Vaquero quedó en el segundo lugar. Favor no lanzar falsas noticias que busquen confundir al pueblo, eso es un acto de irresponsabilidad, afirmó el abogado. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Maestría en gestión ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar. Maestría en gestión ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar. Ingresa a nuestra página www.ariandina.edu.co Cumplimos sueños transformando vidas. Francisco Valle Angarita le cumple al agro del Cesar. Bueno, este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo, para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio. Durante este gobierno, mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural. Dos mil doscientos cuarenta y ocho beneficiarios del programa de seguridad alimentaria. Se han realizado veintidós alianzas productivas, beneficiando a dos mil trescientos cuarenta y ocho agricultores. Compromiso franco cumplido. Uno de cada cuatro niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmásmentiras.org La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz Cesar. Hoy estamos entregando formalmente el Parque de la Provincia. Es el primer Parque Naranja de Colombia, con la presencia del señor Presidente de la República, con Carlos Vives. Ha sido un espectáculo todo este evento. Qué lindo brindarle este espacio público a la gente, a las familias de Valladupar. De seguro va a ser el sitio más visitado de Colombia. Nos llena de una emoción hacerle un reconocimiento a la provincia. A ese Magdalena Grande, a la provincia de Macondo. A ese que describió Gabo en Cien Años de Soledad. El aporte del Magdalena, del Aguajira y del Cesar a la música, a la cultura, queda representado con este parque. Espero que todos lo vivan, que todos puedan hacer un buen uso de él, que puedan preservarlo y conservarlo. Espero que todos los ciudadanos de Valladupar amen lo que se ha hecho con mucho amor y con mucho compromiso. Ven, acompáñame a mi vida en área andina. Tengo 32 años, de los cuales 15 los pude dedicar al fútbol profesional en los principales equipos de Colombia, como Deportivo Cali y Atlético Nacional. Tuve también la posibilidad de integrar las selecciones Colombia en sus distintas categorías. Ahora decidí prepararme académicamente, ya que soy consciente que la experiencia que adquirí como jugador no me sirve para todo lo que quiero transmitir a los niños. Este es el mejor espacio para hacerlo. Aprovecho esta oportunidad para decirle a todos los jóvenes, padres de familia y comunidad en general, que así como yo lo estoy haciendo, ustedes también pueden cumplir sus sueños. ¡Ánimo! Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias. Saludamos a nuestros televidentes en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69 y en el municipio de Pueblo Bello a través del Canal 2. Somos CNC. El alcalde electo del municipio de Bosconia, Edulfo Villar, aseguró que hay alteración del orden público por los resultados. Muy buenos días, pueblo del municipio de Bosconia. Me encuentro aquí en la institución educativa Carlos Retrepo Araujo, donde se seguirá realizando el preconteo. Desde la otra campaña se escuchan de cifras, de abogados y de un plan para quitarnos lo que el pueblo nos dio en las urnas. Los invito, así como me dieron esa gran oportunidad, que me sigan acompañando, que me respalden. Que vengan acá porque la decisión popular está en las urnas y no puede ser alterada. También que lo hagan con mesura, con orden, pero que hagamos presión porque lo que es de Dios y del pueblo no nos lo pueden arrebatar. Acá los espero. Alcalde, felicitaciones. Otro de los municipios donde se presenta el reconteo de boteos por las presuntas irregularidades es en el municipio de Chimichagua, donde el aspirante Dalmo Ospino, no conforme con los resultados, solicita este reconteo. El ejército y la policía se encuentran en el colegio donde fueron las elecciones. Por otro lado, los simpatizantes del candidato electo, Celso Moreno, exigen democracia y se respete la decisión del pueblo. La aspirante a la gobernación del departamento del Cesar, Claudia Margarita Zuleta, a través de su cuenta de Instagram, informó a sus lectores que aceptó la curula en la asamblea departamental y decide usarla como plataforma para defender y representar cada uno de los intereses de todos los cesarenses que creyeron en la transformación del Cesar y que le dijeron que no a las maquinarias. Después de vivir este día lleno de emociones, de tristeza y de satisfacciones, quiero enviarte un mensaje. Quiero recordarte que Claudia Margarita Zuleta lo que es una mujer irremediablemente soñadora, una mujer que un día acarició en su corazón el sueño de emprender un camino que le devolviera al Cesar, un modelo de desempeño en lo público que significara decencia, transparencia, equidad, inclusión. Quiero decirte que esta campaña que los cesarenses pusieron en mis manos tuvo que enfrentarse a una maquinaria política de poder que significaba 25 alcaldes en ejercicio, 6 congresistas, más de 3.000 candidatos en 5 partidos políticos y miles y miles de millones de pesos dirigidos mayoritariamente a la corrupción al elector. Nosotros, prevalidos únicamente de nuestras convicciones, de la fuerza de la gente, de la voluntad de miles de hombres y mujeres que decidieron acompañarnos e ir a votar sin dejar atar su libertad, prevalidos únicamente de la fuerza y el poder de las palabras cargadas de verdad, hemos conseguido que más del 40% de la población del Cesar haya reaccionado. A los casi 100.000 cesarenses que nos acompañaron, quiero darles gracias y decirles, antes de bajar las manos, todo lo contrario, es hora de levantarlas con más fuerza, porque esta campaña aún no termina. Esta campaña solamente terminará el día que juntos hayamos recuperado el Cesar y hayamos sentado las bases de un nuevo modelo de desarrollo que genere oportunidades para todos. De eso, me comprometo a trabajar incansablemente. Todos los días se volverá un propósito de vida que este departamento vuelva a ser de todos los cesarenses. En la tarde doy la cuenta de Instagram de Tuto y al alcalde de la ciudad de Bailupar fue hackeada. Los cibernautas se perquetaron del hecho debido a que las publicaciones eran eliminadas. Sin embargo, al finalizar la tarde, al parecer ya nuevamente el mandatario habría recuperado su contraseña. El alcalde electo de la Jagua de Ibirico, Obelio Enrique Jiménez Machado, agradeció al bello municipio de la Jagua de Ibirico, a la victoria de San Isidro, La Palmita, Boquerón, con regimientos que vieron en Obelio una esperanza de cambio. Y hoy les agradece, es el comienzo de un nuevo proceso de renovación para la Jagua de Ibirico. Hola querido pueblo de la Jagua, les habla su alcalde, Obelio Jiménez. Estoy infinitamente agradecido con Dios y con el pueblo que me dio la oportunidad el día de ayer de ser su alcalde. Vamos a transformar este pueblo y empezó la hora del cambio. Muchas gracias a ustedes de corazón, les agradezco todo el apoyo brindado y a para mí toda la responsabilidad que vamos a emprender todo lo que prometimos en campaña. Dios me los bendiga a todos. Llegó la hora del cambio, porque no es la plata, es el corazón. Aquí miramos cómo llegan transformadores, cómo llegan prebendas y reparten los candidatos al consejo, los candidatos a la asamblea. ¿Cómo hacen con el municipio de Codazzi? Señores, den la cara, no les dé pena. La Procuraduría Provincial de Valledupar abrió investigación y suspendió por tres meses al actual alcalde de Codazzi, Luis Peñalosa Fuentes, por presuntamente estar involucrado en participación política. En la queja interpuesta por el abogado Fran Manuel Mosquera, este manifiesta que el actual mandatario estaría afectando las elecciones regionales que se llevaron a cabo el pasado domingo 27 de octubre al intervenir en eventos públicos a favor de Armando Gámez, quien figuraba como candidato a la asamblea del departamento del Cesar. Dentro del material probatorio presentado por el jurista y del que partió el ente de control, aparecen videos donde el mandatario estaría entregando dineros para favorecer la campaña de Gámez en ese municipio en los pasados comicios electorales. Por otro lado, la Procuraduría tuvo conocimiento de la denuncia penal por lesiones personales interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por Natalí del Carmen Hernández Nieto, en la que manifiesta haber sido agredida físicamente por Luchito Peñalosa, cuando éste discutía con su papá David Hernández, quien le hacía un reclamo por presuntamente estar repartiendo transformadores eléctricos para favorecer la campaña de su tía Ivette Lafuri Perdomo, quien en su momento era candidata a la alcaldía de Codazzi. ¿Te vas a hacer dueño tú si tú ni quieras tener aquí, óyeme? ¿Cómo te parece? ¿Parece qué? ¿Por qué no hablas ahora? ¿Por qué no dices? ¿Hablo qué, capitán? ¿Por qué no dices? Ahora sí, capitán. ¿Tú por qué me... Maestría en Gestión Ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria de la Ariandina, sede Valledupar. Maestría en Gestión Ambiental es la nueva propuesta educativa de la Fundación Universitaria de la Ariandina, sede Valledupar. Ingresa a nuestra página www.ariandina.edu.co Cumplimos sueños, transformando vidas. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Francisco Valle Angarita le cumple al agro del Cesar. Bueno, este es un sector que me toca el corazón porque esta es nuestra actividad principal y que hemos hecho vigentes esfuerzos para reactivarlo, para poder garantizar su dinámica porque es nuestra principal vocación natural que tenemos en el territorio. Durante este gobierno, mil productores del campo se han beneficiado con incentivo de capitalización rural. 2.248 beneficiarios del Programa de Seguridad Alimentaria. Se han realizado 22 alianzas productivas beneficiando a 2.348 agricultores. Compromiso franco cumplido. Hoy estamos entregando formalmente el Parque de la Provincia. Es el primer Parque Naranja de Colombia con la presencia del señor Presidente de la República, con Carlos Vives. Ha sido un espectáculo todo este evento. Qué lindo brindarle este espacio público a la gente, a las familias de Valladupar. De seguro va a ser el sitio más visitado de Colombia. Nos llena de una emoción hacerle un reconocimiento a la provincia, a ese Magdalena Grande, a la provincia de Macondo, a ese que describió Gabo en 100 años de soledad. El aporte del Magdalena, del Aguajira y del Cesar a la música, a la cultura, queda representado con este parque. Espero que todos lo vivan, que todos puedan hacer un buen uso de él, que puedan preservarlo y conservarlo. Espero que todos los ciudadanos de Valladupar amen lo que se ha hecho con mucho amor y con mucho compromiso. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Albojámaras, La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias. Saludamos a nuestros televidentes en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del Canal 69. Y en el municipio de Pueblo Bello, a través del Canal 2. Somos CNC. El senador Rodrigo Lara explicó su propuesta de extensión retroactiva del fuero presidencial para que los exmandatarios sean juzgados por el Congreso y no por la Corte Suprema. Quiero invitar a los colombianos a que pasemos la página allá. El COVID, nosotros llevamos un año aquí en el Congreso revisando temas que ya habíamos tratado, tratando de reabrir las discusiones sobre la JEP, luego presentando objeciones, perdimos un año. En lugar de estar tratando los temas que le interesan a los colombianos, el desempleo, la mala calidad del transporte público, el costo de los servicios públicos. Y si no, y si dejamos cabos sueltos, pues seguiremos discutiendo sobre el movimiento y los países siguen montados en bicicletas estáticas. Yo me invito a terminar de pasar la página con reglas relativamente equitativas para todos. El congresista negó que su iniciativa pretenda otorgar la impunidad a Álvaro Uribe y pidió que su iniciativa no se personalice. Un presidente o expresidente que por hechos anteriores a la definición o a la fecha de terminación del conflicto tenga alguna relación tangencial con ese conflicto, porque es una definición muy amplia la que se tiene el conflicto, tiene que enfrentar la constitución al final. Entonces aquí hay un vacío, aquí hay un desbalance. Y yo creo que eso es peligroso porque eso podría abrir la puerta a un ejercicio permanente de judicialización de los expresidentes tan pronto termina en el poder o de una revisión permanente de hechos del pasado para ligarlo de cierta manera al conflicto y judicializar. De otro lado, el senador Luis Fernando Velasco dijo que esa era una propuesta de punto final. Cuando usted quiere enviar a un expresidente de la República a la Comisión de Acusaciones, estructuralmente, esa comisión está preparada para que no avancen las investigaciones, para que no pase nada. Entonces, digamos la verdad, eso es buscar una ley de punto final. Los países pueden hacer ley de punto final para salir de espirales de violencia, espirales de polarización. Sí, pero no con una ley de punto final para una, dos o tres personas. Tiene que ser una cosa mucho más debatida. La idea del senador de cambio radical, Rodrigo Lara, beneficiaría a Álvaro Uribe Vélez. Sin lugar a dudas, el sistema de seguridad social, en salud, colapsó. Para el gobierno, el problema sigue siendo un asunto financiero. Para algunos congresistas, llegó al límite y se trata de un problema de estructura. Entonces, lo que aquí hay que tener no es claro un tema financiero netamente. Aquí necesitamos una reforma estructural que le quite la plata a las EPS, que ellas dejen de tener la discrecionalidad de a quién le pagan, cuándo le pagan y cómo le pagan. Que ellas dejen de tener el control absoluto del sistema de salud. Lo que aquí tenemos que hacer es una reforma estructural, no solamente pagar unas deudas. Por eso la ley de punto final no es una ley de punto final, es una ley de puntos suspensivos. Son visiones muy diferentes tanto de las causas de la crisis como de las soluciones. Pues, quede claro que Salucop fue un proyecto empresarial en Latinoamérica el más ambicioso y el mejor y que trajo la mejor seguridad social no solo para los trabajadores sino para los usuarios y que ese experimento que fue Salucop tiene que recuperarse porque la salud no puede ser un negocio. Puede ser un negocio pero desde el punto de vista solidario donde como lo hacía Salucop sus excedentes se invertían en crear más camas para los usuarios y más puestos de trabajo para los médicos y las enfermeras. Estas diferencias se expresan en quejas a parlamentarios hasta en propuestas de moción de censura. La verticalidad es buena si la productividad va a beneficio social. La verticalidad es mala como la está haciendo el distrito que el distrito aquí en Bogotá tiene la EPS las IPS el control la vigilancia y la inspección al mismo tiempo maneja el CRUE ¿no? Y como hemos dicho yo con yo eso sí es perjudicial ¿por qué razón? porque no tiene quien los vigile pero de resto nosotros estamos de acuerdo en que se busque esa situación. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNS Noticias Valle Dupar Feliz noche para todos.